Una importante reunión sostuvo el alcalde de Osor, Nemeterio Carrillo, junto al director del Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM, Mauricio Gutiérrez, con la unidad educativa, el Centro General de Padres y Apoderados y el Centro de Alumnos, además de representantes del Liceo Carmela Carvajal de Prat, para dialogar frente a procesos académicos y gestiones que desarrolla la Casa Edilicia, con el objetivo de contribuir en el proceso que permita retomar y agilizar las obras de reconstrucción del emblemático establecimiento de enseñanza media municipal. Al finalizar el encuentro, el presidente del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Bicentenario, Carmela Carvajal de Prat, Francisco Huenchoan, indicó que la oportunidad se presentaron como institución ante el alcalde Carrillo, ya que la directiva se conformó el pasado 18 de agosto del presente año, instancia en la que se dialogó de diversos temas, pero uno de los ejes centrales fueron las obras de remodelación del establecimiento educacional, las cuales agregó están paralizadas debido a la quiebra de la empresa, una situación compleja para la comunidad escolar en general, valorando la disposición del jefe comunal para avanzar en esta materia, lo que señaló deja muy conforme a los padres y apoderados. Sí, evidentemente nosotros vemos una amplia voluntad de llegar a una resolución rápida de la infraestructura, nosotros venimos a escuchar y nos ha sorprendido en realidad que el alcalde tiene un gran compromiso, eso tenemos que esperar la materialización de todos estos compromisos que el alcalde ha hecho hoy día, ya también nosotros lo hemos invitado al que participe también con los apoderados, no descartamos en algún momento poder hacer un poco más, agudizar que las autoridades, porque esto no corresponde tan solo al municipio, también hay un gobierno regional que tiene que estar detrás, está el gobernador regional con quien también vamos a solicitar una serie de reuniones con las autoridades que correspondan, hablaremos también con el gobierno a través de la Seremia Educación, hablaremos con todos los que tengan que resolver esto, porque tampoco le vamos a cagar todo al municipio, el municipio también es un gestor, pero aquí hay dineros involucrados, aquí hay, lamentablemente también vemos otra postura, que lo hemos visto con Luis, están los trabajadores de la empresa, con los cuales también empatizamos absolutamente. Wenchuan agregó que es importante dialogar estos temas para buscar soluciones que permitan avanzar, aunando esfuerzos que agregó permitan llegar a acuerdos importantes. Así es, nosotros hemos llegado a acuerdos importantes, de hecho vamos a organizar también una actividad, invitando a la comunidad, vamos a entregar mayor información cuando esto ya esté materializado de mejor manera, vamos a iniciar procesos de acción social dentro del establecimiento con los apoderados, con los alumnos, para poder cerrar este año de manera tranquila, queremos pedir varias cosas, queremos pedir también más aportes para el tema de la preparación de los pre-municitarios municipales, hay un pre-municitario más cupo, más cupo para nuestros estudiantes, más participación, escuchemos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes que los escuchan. Un trabajo largo plazo. Un trabajo al mediano plazo, yo creo que al mediano plazo, porque el tiempo pasa rápido, ya aquí vemos una generación que lamentablemente no ha pasado por la infraestructura de Francisco Bilbao, un liceo tan emblemático, el Carmela Carvajal, los que somos de Osorno, identificamos el A18, ¿no? Entonces hoy día hay una generación de ese establecimiento que no pasa por su infraestructura, entonces es un tema delicado, por eso tenemos toda la voluntad de seguir trabajando en esto. Por su parte, Luis Jara Torres, presidente del Centro de Alumnos del Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat, de Osorno, señaló que el ánimo al inicio de la reunión existía de sazón, pero luego de ello se mostró conforme, destacando la actitud del alcalde Carrillo para trabajar y buscar soluciones en los ámbitos que competen a la municipalidad. Bueno, yo vine a esta reunión con, la verdad les soy sincero, con muy poca esperanza, porque el tema de que la alimentación se nos cortó durante todo el primer semestre, el tema de la construcción, yo creo que el estudiante carmelino ha aguantado demasiado, pero llegué a la reunión y encontré un alcalde bien abierto y muy autocrítico, de hecho, yo sé que tampoco esto recae en él, igual está la gobernación que yo le pido a don Patricio Vallespín que igual le ponga mucha urgencia a esto del liceo, porque es un liceo, como dijo el apoderado, muy emblemático, donde los estudiantes, los apoderados y los docentes han hecho este liceo uno de los mejores de la región, de hecho nuestro liceo se caracteriza en la región por tener muy altos índices en puntaje, entonces yo espero que esto de la construcción, de verdad, que se le ponga bien en marcha, porque la educación pública importa. Jala además realizó un llamado al ministro de Educación a interiorizarse también de este tema que dijo es muy valioso para el desarrollo de la educación pública, valorando de paso esta instancia de diálogo con el jefe comunal. La educación pública es la educación donde se educa al hijo del obrero, así, porque es la educación pública donde hay gente que vive con muy pocos recursos, porque yo he visto compañeros con muy pocos recursos, salen adelante y pueden salir de todas sus necesidades, entonces yo insto, igual aprovechando el medio, a don Marco Ávila, ministro de Educación, a que conozca esta situación, a que indague más, porque es una situación que de verdad que ha estresado mucho al pueblo carmenino y necesitamos respuestas y yo agradezco la conversación con el alcalde y nunca, y que quede claro, jamás como centro de alumnos me cerraré al diálogo con nadie. Finalmente el alcalde Meteorio Carrillo indicó que el municipio siempre va a estar abierto al diálogo, lamentando que la empresa se haya declarado en quiebra, abandonando las obras, lo que fue informado al Consejo Regional y por ello un equipo municipal viajó hasta la ciudad de Puerto Varas para estar presente en la sesión plenaria de este organismo y conocer más detalles al respecto, lo que fue informado a la comunidad y unidad educativa del establecimiento educacional con la disposición de buscar soluciones ante estos hechos. En mi calidad de alcalde me he reunido con toda la unidad educativa del Carmela Carvajal, estaba la parte directiva, estaban los profesores, estaba el centro de padres, centro de alumnos, y le hemos comunicado esta noticia y obviamente siempre con la mejor disposición de buscar todos los elementos que sean necesarios para que el año 2023 este establecimiento pueda funcionar de la forma más adecuada, sin mayores trastornos que tienen que ver con el aprendizaje y con toda la parte programática de este establecimiento. Yo quiero agradecer la buena disposición que ha tenido esta unidad educativa en entender la situación que estamos viviendo, en que obviamente entiende que es un trastorno difícil de llevar adelante, pero que también ha entendido la mejor disposición que tiene este alcalde para poner todos los elementos necesarios para que el próximo año se pueda desarrollar de forma regular y normal. Carrillo quiso valorar lo provechoso de la reunión, la cual agregó fue muy franca y donde existió mucha colaboración para enfrentar este tema, donde se espera trabajar para retomar este proceso de forma coordinada e informada con todos los estamentos del Liceo Carmela Carvajal de Prat. Bueno, siempre hemos dicho, este es un municipio de puertas abiertas, siempre dispuesto al diálogo, siempre a enfrentar los problemas de cara a la gente y buscando soluciones en conjunto, porque obviamente este problema tenemos que enfrentarnos todos de la mejor manera. Yo agradezco la paciencia y la voluntad que ha puesto esta unidad educativa para enfrentar este problema y que también ellos han entendido que de parte nuestra, de parte de las autoridades, no solamente de este alcalde, sino que también del consejo municipal, del gobierno regional, va a estar nuestra mejor disposición y trabajo para lograr avanzar y en el tiempo más breve que sea posible lograr retomar estas obras. Sabemos que esto requiere de tiempo, ¿ya? Y ellos están muy conscientes de aquello, pero lo que les dejamos claro es que existe toda nuestra disposición y voluntad para trabajar junto a ellos para lograr avanzar lo que más se pueda. Finalmente los padres y apoderados agradecieron este diálogo sincero, todavía dijeron que los incorpora a la toma de decisiones en favor de la comunidad educativa. ¡Gracias! ¡Gracias!